Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, Oráculo, Lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 21 de agosto al domingo 27 de agosto del año 2017. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Estoy filmando este video con algo de antelación. De hecho, para septiembre y octubre no voy a estar. Voy a subir con antelación los videos que van a tocar para esos meses. Entonces, bueno, no te vayas a extrañar si de repente a finales de agosto, principios de septiembre, te llega el recordatorio que subí un video y creas que es el mismo video. Son varios videos que voy a subir. Voy a salir de viaje y no voy a tener posibilidad de conexión de internet. Entonces, bueno, voy a hacer con antelación el trabajo. Muy bien, entonces esto lo voy a recordar en los próximos videos también. Muy bien. Bueno, como sabes, empiezan las lecturas con las cartas de la Virgen María de Dora in Virtue. En esta ocasión, como ves, hay mucho sol y mucha sombra. Entonces, bueno, vamos a batallar un poquito tal vez con la cámara. Que pueda enfocar adecuadamente, pero yo creo que sí va a funcionar. Como sabes, hago antes de las lecturas la armonización de las cartas y me guío por mi intuición. Y pido y rezo porque el mensaje de la Virgen María para esta semana se haga presente. Y la carta que yo siento que es la carta adecuada es la carta adecuada. Entonces, bueno, escojo esta carta. De mis cartas, igual, sabes que escojo tres cartas. Una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Igual, me guío por mi intuición. El día de lunes y martes. Miércoles y jueves. Pues ahora sí que me gustaron las dos cartas. Entonces, bueno, saco una adicional. Y... De estas cartas, como mensaje adicional de los ángeles. La terapia angelical de Doreen Virtue. Muy en especial para quienes celebran algo. Escojo una carta también. Me guío por mi intuición. La carta que yo siento que es la carta adecuada. Es la carta adecuada. Muy bien. Comencemos con la lectura y la interpretación de las cartas. Como sabes, todas las cartas se van ligando en un solo mensaje. Bueno, entonces el mensaje de la Virgen María para todos nosotros, para esta semana, es... Jesús. Bueno, ¿qué tal? O sea... La semana pasada salió esta carta de Jesús, justamente para el día 15 de agosto, el día de la ascensión de la Virgen de Guadalupe. Entonces, bueno, nuevamente se repite Jesús, que es la energía masculina. Y dice... Y bueno, en el video anterior, subí las cinco maneras de orar de Greg Brayden. Y lo voy a hacer en este video nuevamente, igual debajo del video donde están todas las ligas, también lo voy a poner. Y Greg Brayden, el video es corto, hay una versión larga de hora y media, pero escoge un video corto de 11 o 12 minutos, con subtítulos en español. Él, ahí te describe las cinco, bueno, las cuatro maneras que tenemos los seres humanos de orar, sobre todo en Occidente. Pero que hay una quinta manera de orar. Y yo, en resumidas cuentas, te voy a decir, con la analogía que él hace, que hay que sentir la situación. Haz de cuenta, con toda esta situación política, pues la gente está muy nerviosa, ¿no? Y está rezando por la paz mundial, ¿no? Pero en el momento que tú estás rezando por la paz, le estás diciendo al universo que no existe la paz y estás negando esa posibilidad. Entonces, en vez de estar rezando por la paz, hay que sentir la paz. En el momento que sentimos la paz, desde nuestra, muy personal, paz interna, que estamos tranquilos, que sabemos que todo está bien, esa paz interna se va a reflejar en nuestro mundo exterior. Entonces, también no te sientas culpable por pensar, ching, lo he estado haciendo mal, y ahorita estuve contribuyendo a que no hubiera paz, pidiendo por paz. Pero es la metodología. Al estar rezando es conectarnos, ¿no? Con esas virtudes. Y es lo que nos están pidiendo. Este año, recuerdo, es una maestría la que nos están pidiendo. Y como regalo divino, bueno, nos dan la abundancia, ¿no? Este, y, entonces, bueno, vamos a hacer uso de nuestras virtudes, de reconectarnos con nuestra divinidad, con nuestra esencia, y empezar este diálogo con el universo, con Dios, ¿no? Y esto es recreando lo que queremos que llegue a pasar. Es un poquito como lo del decreto, ¿no? Que he mencionado muchas veces, es importante el decretar, la forma del pensamiento y verbalmente, ¿no? Expresarlo, y en presente, personal, positivo, preciso, las cuatro P's. Pero aparte de eso, tener la emoción, el sentimiento de que esto ya es un hecho, ¿no? Y siempre hago la alusión con un automóvil nuevo, siente que ya hueles los asientos de cuero, este, todas las cosas y monerías que tiene el automóvil. Siente que ya es tuyo, que ya lo estás manejando en el momento de estar haciendo el decreto. Y lo mismo es con la oración. Entonces, vamos a sentir esa paz interna, esa tranquilidad, ese bienestar, esa armonía, y más allá de, ¿no? El sentido de hermandad, de amor, de compasión, todas estas virtudes positivas para que se reflejen en nuestro mundo externo. Ok, eso es en cuanto a esta carta de Jesús, pero me llama la atención que se haya repetido de la semana pasada. Entonces, bueno, nuevamente hacer hincapié en cómo orar, en cómo rezar, ¿no? Y siendo la energía masculina. Entonces, muy bien, para comienzos de la semana, el día lunes y martes, la carta nos dice celebración. Y es el arcángel Janiel o Anael, que es el arcángel de la amistad, perdón, de la alegría. Y dice lo siguiente, mi vida es un presente, es un regalo, la celebro ahora, vivo en el presente con gratitud, festejo en la gracia divina ahora, vida. Ok, entonces, bueno, lo he comentado también en otros videos, me han preguntado cuál es la misión de vida, o cuál es mi misión de vida, ¿no? Entonces, bueno, lo he hecho mención, la misión de vida de todo mundo es gozar la vida. Y qué mejor manera de gozar la vida celebrándola, ¿no? Entonces, y vivir el presente, ¿no? Dejar el pasado donde estuvo, vivir el presente y despreocuparnos por el futuro. Y hacer contacto con nuestra gracia divina. Muy bien, para el día martes y miércoles, la carta dice, Verdad Divina. Y al ser el arcángel Gabriel, así es, y recuerda, el día de la semana de Gabriel es el día miércoles. Es el arcángel que trabaja la comunicación, la verdad divina, la transparencia del corazón, la verdad. Entonces dice lo siguiente, arcángel Gabriel. Cada quien tiene su verdad, pero la verdad divina brilla desde el universo y en tu corazón. Escucha con tu corazón. Esto es importante porque muchas veces escuchamos más la razón que al corazón, ¿no? Entonces, bueno, haz contacto con tu gracia divina, con tu esencia, con tu alma y escucha con tu corazón. Si escuchamos con nuestro corazón, y bueno, fue la carta que salió también la semana pasada, que era la compasión, ¿no? Entonces, bueno, hagamos esto para tener una mejor comunicación, tanto con nosotros mismos, como con la corte celestial, como hacia nuestro entorno, hacia nuestro mundo externo. Muy bien, y para el viernes, sábado y domingo salieron estas dos cartas. Voy a sacar primero esta y ver cómo se van enlazando. Mira qué tal, bueno. Terminando de hablar de compasión sale esta carta. Entonces, bueno, compasión. Es el arcángel Satquiel y dice, arcángel Satquiel, ayúdame a ser compasiva, compasivo conmigo misma, conmigo mismo. Y con los demás, observo, entiendo, comprendo, soy empático, nadie juzga, yo amo. Amén. Así se ve la carta. Y bueno, creo que no tengo que abandonar mucho esto porque lo acabo de comentar. Es la carta todavía adicional para también el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Dice, protección custodia. Guau, me encantó, me está diciendo la corte celestial que a pesar de todo, estamos cuidados por la corte celestial. Que no te asustes, que todo está bien. Y dice lo siguiente, arcángel Miguel, suelta todo el miedo, enojo, angustia, preocupación, tristeza o inseguridad. Te protejo y cuido, al igual que a los tuyos y tus bienes. Amén. Y bueno, esto me recuerda un poquito a un video que vi. Realmente es una elección en nuestra vida. Nosotros elegimos ser felices. La felicidad es una elección y es un camino también, no es una meta. Pero nosotros elegimos, si podemos elegir estar tristes, pensativos, deprimidos. O podemos elegir estar alegres, contentos y optimistas. Y obviamente hay situaciones que nos ayudan. Puede ser la meditación, puede ser la música, yoga, la oración, lo que quieras. Cualquier situación que te ayude a crear o recrear un estado anímico positivo, hazlo. Yo he hecho esta comparativa de que la música, bueno, cambia el estado de ánimo en tres segundos. Es la manera más sencilla de cambiar nuestro ánimo. Entonces, hazlo. Pero quería llegar a decir que cuando tenemos esta elección, y en el video, ya no me acuerdo bien de quién era y cómo iba en sí, pero lo que nos da a entender es, ¿de qué te sirve estar triste si no conlleva nada la tristeza? Nada más conlleva estar más triste. No tiene un resultado positivo. No tiene ninguna finalidad más que meterte más a una depresión, ¿no? Obviamente podemos estar tristes por sucesos tristes, ¿no? Cuando realmente lo amerita. Que, no sé, partió un gran amigo o una situación así. Pero, te pongo lo contrario. Si te dan la opción, bueno, puedes estar triste o puedes estar alegre, pues, ¿cuál vas a elegir? Pues, obviamente, el estar alegre, ¿no? Es mucho más sencillo, es mucho más divertido, es una asociación padrísima y nos hace sentir bien. Entonces, bueno, pues, voy a elegir esta. Entonces, ten eso presente, ¿no? Nosotros podemos elegir nuestro estado de ánimo, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Todos es elección y esta elección es el libre albedrío que nos regala Dios. Entonces, bueno, de ti depende, ¿no? De ti depende tu felicidad, de ti depende tu estado de ánimo, de ti depende los resultados que tengas, los éxitos que tengas y demás. Las vivencias, experiencias, lo que ya no quieres hacerla a un lado, lo que sí quieres atraerlo, ¿no? Entonces, bueno, de cada uno de nosotros depende. Eso es ser responsable y vivir con responsabilidad nuestra vida. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, elige lo bello, elige lo bonito. Y a mí me llama un poco la atención, justamente el día que estoy grabando, pues, que ya está luz y ya está sombra, ¿no? Podemos elegir entre cuál de las dos queremos estar. Entonces, bueno, está como muy claro, ¿no? Tienes las dos elecciones, tú elige. Y la comunión con Dios es lo mismo, ¿no? Nos da la posibilidad, quieres tener esta comunicación conmigo o no. Si no la quieres tener, no la tengas. Te doy esa libertad de que tú escojas. No te estoy forzando a una situación. Muy bien. Como mensaje adicional de los ángeles para todos nosotros, muy en especial para quienes festejan o celebran algo, la carta dice vegetariano. Así se ve la carta. Y dice lo siguiente. Frutas y vegetales orgánicos frescos incrementan tu energía vital, la cual eleva tu vibración espiritual. Y bueno, sale un poquito como comercial, ¿no? De comer frutas y verduras. Pero cuando sale esta carta del vegetariano, a mí me recuerda al hacer el contacto con la naturaleza y agradecer los regalos, los presentes que nos regala la naturaleza y apreciarlos, ¿no? Como cierto político que, bueno, no quiere ver que el calentamiento global es un hecho, ¿no? Y es algo que ya estamos realmente en graves problemas hasta cierto grado. Porque si hoy en día reaccionáramos, tarda mucho tiempo para hacer reversible todo lo que hemos deshecho o influenciado negativamente por no respetar a la naturaleza. Y es algo que a mucha gente no le queda claro, ¿no? Nos está prestado este planeta, nos está prestada la vida si lo quieres. Y es un regalo, y el mundo también, y la naturaleza. Y es algo que, bueno, yo en lo personal gozo muchísimo, ¿no? Desde poder ver una flor, a un ave, este, no sé, sentir el viento, la lluvia, todos los elementos, este, la naturaleza en sí, ¿no? Ver cómo germina desde una semilla a una planta y demás. Entonces, si no podemos respetar la vida misma y la naturaleza misma, esto tiene consecuencias si las estamos viviendo. Entonces, eso es a lo que nos recuerda un poquito esto, ¿no? El tener ese contacto con nosotros mismos y respetar a nuestro entorno, a nuestra propia naturaleza también, ¿no? A cómo somos nosotros. Y respetar la naturaleza de los demás. Hay muchas personas que se burlan de los veganos, ¿no? De, ah, ja, ja, cómo es posible que no llegues a comer carne, que, no sé, no uses un abrigo de piel. Y viceversa, ¿no? Y somos muy diversos los seres humanos. Yo no digo cuál estilo de vida o manera de pensar debas de tener. Simplemente que somos muy diversos. Pero sí que es importante el respetar nuestro entorno. Y en eso llegamos también a nuestro cuerpo, ¿no? A respetar nuestro cuerpo, a quererlo, a cuidarlo. Porque, bueno, al fin y al cabo es la capa que nos transporta en este mundo terrenal, ¿no? No hay de otra. Y no creo ni soy muy fanático de la longevidad, ¿no? Yo no quiero llegar a vivir más de 100 años. Y mucho menos. Digo, yo creo que voy a llegar a vivir como los 75, 77 años. Y está bien. Me doy por bien servido y disfruté mi vida y todo muy padre. Pero la verdad yo no quiero llegar a ser muy longevo, ¿no? Pero dentro de esa longevidad que llegue a tener, la cual llega a ser, que sea de calidad, que sea buena. Entonces en el inter voy a tratar de cuidar un poco más mi cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, no descuidar lo físico, ¿no? A veces cuando estamos en lo espiritual, no sé, olvidamos un poquito de lo físico. Entonces es parte de nosotros y cuidarla también. Ok. Entonces, bueno, creo que está muy completo, muy claro. No tengo que unir mucho. Te deseo una muy bella semana. Recuerda, tú puedes cambiar tu mundo y hacer de este mundo un mundo mejor. Mando un abrazo de luz, de corazón a corazón. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namasté. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.